Música Primero que nada, como pudieron notar el video les tiro un saludo, no tengo un saludo aún para iniciar el video Así que si tienen alguna sugerencia para mi saludo será bienvenida Solo lo tienen que dejar en los comentarios o en alguna red social de las que están ahí abajito en la descripción Desde hace mucho tiempo estuve pensando en hacer este canal para platicarles sobre las cosas que pienso, lo que siento Sobre las cosas que me gustan como los libros, las series, películas sobre los libros y también películas que no tratan sobre libros Videojuegos, este, como mi videojuego favorito que es League of Legends En el cual yo considero que soy mala pero a la vez soy buena Y también voy a incluir una sección en la que yo esté jugando y así se puedan divertir un poco de la manera en la que juego Y está sonando la alarma de mi computadora Esa es mi presentación y espero que les interese los temas sobre los que les voy a hablar Y si se quieren suscribir pues se suscriban Y le pasen el link a sus amiguitos para que vean reseñas sobre libros y lo que les interese Y ya me voy porque está sonando la alarma ahí Bye Bye